¿Por qué le no dices nada cuando a mi hermana tú te estabas girando? Siqueiros, tú no queres, te dedico un picaso en el César. Es que me das pelasco, tu pobre polo, ya ni durero. Y a mí tu boca, tu cruel boca, solo me sabe a cuargo. ¿Por qué no dices nada cuando estabas de guernica con el Trotsky? Leonardo, te deseo y tú ves que ya no estás muy bonarote. No sé si ya te viste el Botticelli y me dices a ver, Gogan. Tú vives en tus cuevas, echas la hueva y eso me mata. Y mi pobre pizarro aún las mueve y sí provoca. Y a mí tu boca aún me sabe a Leo. ¿Por qué me habrás gritado? ¿Por qué me habrás herido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué. Dime por qué no me haces caso. ¿Por qué? Que ya parezco un vil Picasso. ¿Por qué? Porque por suerte o por desgracia, ya me guinaste hasta el pincel. Porque por suerte o por desgracia, ya me guinaste hasta el pincel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!